Exactamente una semana sin subir contenido a mi canal, así que quiero recompensar mi ausencia subiendo un video diario durante una semana. Así que nada, te recomiendo suscribirte para que no te pierdas nada de lo que pasa en la escena argentina. A continuación les dejo un pequeño fragmento de Batman, el tema de Reset. Desde hace ya varios días Yao Cabrera estaba intentando provocar a Duki para que de nuevo recibiera atención por parte de la gente. Como saben, Yao vive de las cosas y problemas que se inventa, lo peor de todo es que siempre logra cumplir sus objetivos y se sale con la suya, aunque esta vez con Duki no lo logró. Duki no le hizo caso y el día de ayer solo subió un par de videos para dejar en claro que ya no le dará importancia a esas personas que solo buscan fama, que ya es un hombre y está muy grande para hacer esas cosas. ¿Qué le pasa a todo el mundo que tiene ganas de pelear conmigo, que me anda nombrando, que me dice que me no sé qué? Guacho, dejen vivir hermano, tengo 23 años y más bromas que ustedes, ya soy más grande. Lo malo era que antes era pelotudo y les respondía todo, ahora ya no le pienso responder a nadie más guacho. Porque al final todos terminan siendo unos cagones, porque quieren plata, llaman abogados, hacen pelotudeces. Y esta historia la tira y no se va a sentir zarpado una persona, se van a sentir zarpado 10. Así que esos 10, 11 cabrones que están ahí, jodiendo, sépanlo guacho, estoy más feliz y mejor que nunca. Y este cabrón ya es hombre guacho, está puesto para su familia, no le va a responder más y no le va a dar el gusto a nadie. Los amo, feliz cuarentena. Gen, 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 30 de abril for 9, me estaba olvidando. Por fin el Duco sentó cabeza y ya no le contestará a toda persona que solo quiera joder. Así que punto bueno para Duki. Luego también Duki salió a responder a todas esas personas que lo criticaron, porque supuestamente hizo playback en su sesión que tuvo con Axe Argentina. Esta sesión se trata únicamente de tocar un par de temas con sus propios medios, con el fin de entretener a la gente que está encerrada en casa. Duki dijo que no era playback y que compararan los temas que tocó para que así se dieran cuenta. Para lo que dicen que hice playback en el video de Axe, muchachos escuchen los temas, los estoy cantando distinto, las melodías son diferentes porque los estoy improvisando en el momento, los estoy cantando distinto. Aparte entre poco va a salir un material que tengo en mi celular formado como canto y todo, así que dejen de heitear guacho, dejen vivir la puta madre. Y disfruten boludo que estamos haciendo esta mierda para que eso, para que lo disfruten cabrones. Mucho amor y bendiciones a todos. La verdad es que el vivo de Duki sonó bastante bien que pareciera que de verdad hizo playback, pero basta con poner un poco de atención para darse cuenta que de verdad Duki estaba rapeando en vivo. Me tiene pegado el phone, 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 esperando la llamada, mamá, me tiene pegado el phone, 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 esperando la llamada, mamá, mamá. Luego también hace poco bajaron 120 un tema de Kid Mesh con Dillon, todo se trata de una completa tontería, lo que pasó fue que un chico tenía un tema que igual se titula 120, así que por esa simple coincidencia lanzó un reclamo por derechos de autor para el video de Kid Mesh. Lo más cagado de todo es que este vato se salió con la suya y logró bajar el video de Kid Mesh y Dillon. Este morro sigue diciendo que plagiaron su tema y la neta es que su tema es más malo que mi prima con cruda, así que esperemos que el video de Kid Mesh vuelva a estar disponible muy pronto porque de verdad es una joyita. Así que nada, de mi parte esto sería todo, muchas gracias por ver el video, nos vemos en el próximo, recuerden participar en el sorteo para que se puedan ganar su mes de Spotify Premium. Chao.